No hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas y fregas Oh cielo Cinco y quince de la tarde De esta manera estamos dándole inicio A este viernes de Empalía y Acanexum Y como siempre es un gusto estar En los micrófonos de la 101.9 FM De Radio U Yo a mejor conocido como Chiste Les saluda y les invita A que permanezcan en sintonía De una de las tres radioemisoras De la Universidad de Costa Rica Y pues bueno como se dieron cuenta Como lo hemos hecho Como lo hemos anunciado Nuestras redes sociales El día de hoy tenemos un especial De la banda Mentados Porque este próximo 17 de abril Por fin La espera se ha acabado Y van a regresar a Tarimas Pero ojo con público Porque Mentados ha tenido Ahí sus participaciones Virtuales Pero hasta que el fin Después de más de un año Hace más de un año atrás Fue el Fincafés Y esa fue la última vez Que Mentados sintió La energía del público Y aunque ya saben Como es la metodología De pandemia Para los conciertos Pues volvemos a tener Esa energía Aunque sea Sentaditos en nuestras Mesas Esperando que ustedes No estén empalidando Las presas Que se deben estar haciendo Con estos aguaceros Que estaban cayendo En el gran área Metropolitana Pero bueno A lo que vinimos Porque creo que La cosa está Un poquillo Apretada Con el tiempo Tenemos en la línea telefónica A ni más ni menos Que a Hugo Villa Vocalista De la banda Mentados Con quien vamos a conversar Un poquito Sobre este concierto ¿Cómo estás Hugo? Buena vida Joa Buena vida Aquí Contento de tenerte Una vez más Aunque sea en la línea Telefónica Es difícil En estos tiempos Con tanta presa Y tanto compromiso Que tenemos Pues vernos Pero no importa El próximo sábado Nos vamos a ver De todos modos Huguito Creo que Primero Felicidades ¿Verdad? Creo que Volver a hacer Lo que uno ama Lo que uno le gusta Lo que le apasiona Lo que desde Carajillos Hemos tenido ahí Esa espinita Chiviar Al fin Mentados Vuelve a chiviar Se acabó Esa larga espera Contanos un poco De cómo se siente La expectativa Desde Mentados Sobre este concierto Sí, claro Bueno, buenas tardes A todos Amigos Amigas Ahí cabina Y todos Que nos escuchan Este Bueno Una alegría Volver a tocar Volver a Descargar un poco De energía Por lo que nos gusta hacer Con medio de la música Y con público ¿Verdad? Que es un aporte Importantísimo Para un artista Bueno Para un músico Estar en esa interacción Con la gente Que las personas Que van a escuchar La música La banda Sentir esa ¿Verdad? Esa energía Que también ellos Complementan Y este Es lindísimo ¿Verdad? Es como pintar un cuadro Me imaginas En la obra maestra Y entonces Contentísimos Y la expectativa Está muy buena Ya Más del 50% Está agotado Y el lugar se presta Es bastante grande Vamos a estar En Burbuja ¿En Burbuja? Claro Dependiendo de la cantidad De personas De cada Burbuja Y van a haber Este Buenas mesas Así Bonita cantidad Hay que respetar Siempre El El aforo Obviamente Pero si va a haber Este Bastante espacio Para que todo el mundo Esté tranquilo Con Con su Burbuja Y Vamos a dar Como siempre Todo Por medio Por parte de la banda Ya estamos Estamos ensayando Estamos Este Produciendo Todo Y bueno Ya ansiosos De que llegue el día Más de un año Así es Solo tuvimos dos Conciertos Así Virtuales ¿Verdad? Dos o tres Pero bueno Así un año Entonces Bueno Hubo un tiempo Que fue para hacer También cosas Como Grabar ¿Verdad? Hacer videos ¿Verdad? Entonces Entonces El río Caminó por otro lado Pero Tuani Al menos Al menos Caminó Por un buen Ritmo Por un buen Riachuelo De producción El mundo busca Cómo 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 Evolucionar Y cómo ¿Verdad? Cómo salir De De la situación ¿Verdad? Al no ver conciertos Entonces Bueno Sí Definitivamente La expectativa Es bastante Bastante Toani Bastante linda Ojito ¿Te imaginaste Este regreso Así como lo vamos a tener El próximo 17 de abril En donde Como dijo Al principio Yo que Fui partícipe Del concierto De De Endemia Junto a Seca Unas semanas Atrás En donde Estábamos Cada quien En su mesa En su burbuja Y Si nos poníamos de pie Llegaba Al famoso Cucho Saludos a Cuchito Que debe estar Escuchando este programa A decirnos Más Sentate Luego viene el ministerio No pero Hablando en serio La banda se imaginó Que su regreso A escenarios Iba a ser de esta forma Lo estaban anticipando O Tenían la expectativa De que fuera ya Full concierto Full rueda Full llenazo En algún spot Bueno No Nadie se esperaba nada ¿Verdad? Con esto ¿Verdad? Todo esto Cambió La manera De De hacer las cosas Bueno Y estamos aprovechando Una oportunidad De que Se está empezando A abrir Otra vez Poco a poco ¿Verdad? Siempre con mucho cuidado Pero que ya se está dando Esa oportunidad Otra vez Y Y bueno Estamos promocionando Un tema Que grabamos Este Año pasado Llamas la espera Entonces Este es como El cierre De toda esa Esa campaña De todo ese proceso Que fue De empezar a grabarla Hasta Ya presentarla Y Subirla a las redes Y toda la cosa ¿Verdad? Entonces Este es como Este concierto Es como El caminado Ya A ese ciclo Y bueno Y continuar Con Con otro tema Que Otra canción Que Esprende De un EP Tres La espera Es la La primera Entonces ya Seguiríamos Con el segundo tema Que ya está listo Entonces estamos Más bien Ya produciendo Lo La La producción Audiovisual Que queremos Que venga Con un video Acompañada También Como la espera Entonces Este Estamos trabajando En eso Pero esto Este concierto Es aprovechar Una oportunidad Que Bueno Se Se pudo hacer Conseguir el lugar Se pudo Este Respetar Todos los protocolos O sea Se puede hacer Eh Si va a ser De otra manera Diferente ¿Verdad? Pero nosotros Hemos tocado En Por ejemplo En lugares también Donde la gente Está Tranquila Cada uno Digamos Este En esta En esa manera Es versátil Digamos Eh Vamos a extrañar El Llam Por supuesto Si Creo que nosotros También Porque es parte De la banda También Pero nosotros También Este Yo sé Que la vibra Va a ser la misma La energía Va a ser la misma Igual La gente Lo va a disfrutar Pero la gente Es tuanis La gente entiende La gente Eh Eh Sabe que Ahorita estamos pasando Por una cosa Extraordinaria Que esto no Va a pasar Y ya volveremos Entonces Hay que entender Que estamos Yo creo que Todos respetamos Lo que es algo serio Y algo que sucede Ya Y es ley Entonces Eh La gente Yo sé que También va a estar Ahí matizadita Y ya Y ayudándonos A que A que todo Salga bien Hugo Una pregunta Hablando Un poco más De la parte Este Ustedes como banda Ten Eh Un poco más Eh Previa Y previendo Todas las cuestiones De Sobre el COVID-19 Una queja que tuvo Un pequeño sector Que Nunca falta En verdad Un sector Quejoso Que Que no puede Comprender Ni analizar Las situaciones Es La queja que hubo Por ejemplo Con la presentación La genial presentación Que ustedes tuvieron En el Mítico Teatro Nacional Para este concierto En Peppers Club Ya van a tener La incursión De los pitos En su presentación Claro Claro Vamos con Full banda Si Ese día Lo tuvimos que hacer Porque digamos Las limitaciones Llegaran hasta ahí Entonces también Era otra vez Aprovechar una situación De un momento De poder Pueda estar Vivo al tanto O sea en contacto Para un concierto Entonces por eso Le decimos Se hizo sin pitos En mi modo Pero Fue buenísimo La experiencia Pero bueno Ya pasó Pero si Esta Esta vez Venimos con Una sección De pitos Con los cuatro Excelente Cada uno Hará con su Distanciamiento Y Su protección Pero así estamos Vamos los diez Excelente Hugo Soldados Dicen Dicen por ahí Dice la teoría Darwiniana Que El ser humano Es El animal Que mejor se adapta Al medio Y el que no se adapta Pierde la carrera En la evolución Y yo creo que hay gente Que no entendió En ese momento Ese concepto De que O cambiábamos Y nos adaptábamos O no había nada Absolutamente nada No se podía presentar La banda Entonces Todavía me parece Inaudito De que Hubo un pequeño sector Del público De mentados Que se quejara Por la falta de pitos Y no comprendiera Lo que estaba ocurriendo En ese momento Pero bueno Ya es historia pasada Por dicho Claro Oh cielo Exum Me han engañado Exum Cinco y treinta y cuatro De la tarde Y continuamos Con más de Estos viernes De empalía Canexum Hoy sonando Solo mentados Ya que Se acabó la espera Este próximo Diecisiete de abril Van a tener por fin Un concierto Con público Cuanto hemos deseado Que volviéramos A esos tiempos En que teníamos Ruedita Pero Es lo que hay Mi modo va Hugo Es lo que hay Se lo ha dicho Por dicha Más bien Es una bendición Estamos Retomando Por lo menos Estamos ahí Iniciando En este proceso De que Si Si se continúan Los chivos Si no Si no nos cuidamos Y que nos cuidamos Tenemos que cuidarnos Un montón gente Porque como vieron Esta semana Los casos aumentaron Muchísimo El día que menos tuvo Fue el jueves Y fueron un poco Más de ochocientos Así que Tenemos que cuidarnos Un montón Y tenemos que cuidar Por supuesto Los espacios Hugo Retomemos un poquito Lo del concierto Porque quería Hacerte otra pregunta Pero creo que No lo mencioné Pues vamos a repetir Los detalles del concierto Que dan entradas Cuanto es el valor De las entradas Como va a ser Las reservaciones Para las respectivas Burbujas Hay algún descuento Por si yo reservo Una mesa entera Como va a estar La jugada Con las entradas Que quedan Aún disponibles Ok Este Bueno La cosa es así Sábado Decisiete De abril ¿Verdad? Club Peppers Las puertas Se abren A las seis De la tarde Vamos a tener También a DJ Marcos Acompañándonos Para Matizar un poquito Más Ok Con todos Con todos Los protocolos Verdad Que se necesitan Hoy día Es por burbuja Que se maneja Por mesa Todas las personas Van a tener Su mesa En su burbuja Si va solo Si es una persona Que va solo Va a tener su silla Estas mesas Son De dos personas En adelante Hasta allá Hay mesas de ocho Pero bueno De verdad Entonces Las entradas Hay una promoción De Si se compra Cuatro entradas O más La entrada sale A siete mil colones Si se compra Menos de cuatro entradas Salen a ocho mil Verdad Entonces Así jugaría Mesas de dos Mesas de tres Verdad De cuatro Hay hasta de seis Ocho Este ¿A qué horas Comienza el evento La próxima semana? A las seis Se abren las puertas Entonces A las seis A cien punto Hay que aprovechar Verdad Porque también hay Restricción de De tiempo Correcto A las once de la noche Todo se cierra Verdad Entonces A las seis Así se abre Bueno Nosotros trabajamos Con House House of Artists Verdad La productora Que nos ayuda En el management Este Bueno Bueno Ellos Ellos Tuvieron La oportunidad De hacer El de endemia Que vos dijiste Ahora Entonces Ellos Cuentan Que la gente Colaboró Entonces Sabemos Va a hacer Lo mismo A las seis En punto Se abren Las puertas Y Entran todos De evitar Las colas De evitar El tumulto Verdad Que la gente Está agrupada Verdad Entonces Este Y los mentados Vamos Este Tocando tipo Siete y media Perfecto Hugo Así También Creo que Para cerrar Es Para cerrar un poco Lo que es el aspecto De la Del concierto Que se puede esperar El público De mentados La próxima semana Entonces Que espectáculo Les van a brindar A nosotros Los fanáticos De mentados Bueno Como siempre Todo el cariño Y todo el respeto Y toda la gratitud De que Vayan A Que tomen el tiempo De ir a Escuchar A mentados Verdad Y bueno Lo segundo La misma energía El mismo poder Y De mismas canciones Que la gente Siempre han cantado Con nosotros Verdad El disco Ir caminando Y Temas también De la enfermedad mental Y Por supuesto La espera Verdad Que es el tema Que es aquí De lanza De toda la campaña Que estuvimos haciendo Y bueno Este Tenemos Canciones nuevas Entonces Puede ser que Expongamos Las dos Verdad Creo que Creo que ya Las habíamos tocado Así Pero Como método De ensayo En vivo Verdad Pero Todavía No Están ahí Esperando a salir Pero Puede ser Entonces De ahí Por parte de nosotros Dar lo máximo Y retribuir Y retribuir esa 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 gratitud De que Nos vayan a escuchar Verdad Excelente Hugo Bueno ya saben Gente Próximo Sábado 17 de Abril A partir De las 6 De la tarde Se abren Las puertas Club Peppers En Zapote Ahí por el Price Mart Recuerden Pueden apartar Sus entradas Que por cierto Saludar a Donovan Y a House of Artists Por todo el esfuerzo Que están haciendo Para generar Estos conciertos Y estos espacios Y manteniendo Todas las medidas De seguridad Que No me quedo duda Con el concierto De Endemia De que son Aparte de estrictas A cabalidad Con todo lo que Ustedes necesitan Hasta medidor de Temperatura Ahí en la entrada Así que No se preocupen Por ese aspecto De las medidas De seguridad Que Donovan Y el staff De House of Artists Lo tienen De todas Todas Huguito Nada más Así para cerrar Ya nos contaste Que Vienen con una canción Prontamente Con otro video Una nueva producción Ya Una vez que Sienten que Ya hayan cerrado El ciclo De la espera Pero que más hay Este 2021 Paramentados Bueno Sacar ese EP Es que es un EP De tres temas Entonces Es la producción Es la promoción De eso Y videos Y bueno Y tratar De De ver como va evolucionando Todo y volviendo A la normal Digamos A lo que se tenía Los planes Que por ejemplo Tal vez contactos Fuera del país ¿Verdad? En otros países Que sería lindísimo Pero cuando No se puede volar Ni siquiera Todo paró Entonces Hay que esperar Pero eso también Puede ser un plan Ya cuando Estemos un poco Con la salud social Mejor Y todas las restricciones Se levanten un poco Y volveremos Y volveremos ahí Pero oigamos Estamos full Con ese EP Y con más videos Y quizás Este Hasta un Un en vivo ¿Verdad? De De Algunas piecitas Este 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 tipo Video Pero En vivo ¿Verdad? Y Pero eso es Seguir trabajando Mentados Este Trabaja bastante Mentados Tiene Muchos Muchos temas Ahí Este A la espera Y ¿Verdad? Entonces Seguimos trabajando Por dicha Excelente Huguito Bueno Ya no te robo más tiempo Porque el profesor Hugo Villalobos Tiene que dar clases Ahorita a las 6 de la tarde Así que Tiene que ir a preparar La lección No es paja No es paja Gente Lo que les estoy contando Es de verdad Profesor Hugo Villalobos Y por supuesto Uno de los grandes Vocalistas De la música nacional El cual vamos a ver De nuevo Este próximo De 17 de abril Huguito Muchísimas gracias Por el tiempo Que me brindaste Vía telefónica Y espero que Bueno Tenerte en cabina Cuando se estrene Este nuevo EP de Mentados Claro, claro Linda Gracias a ustedes Yo a Exum Que siempre apoyan Siempre Están empalidados Siempre se empujan Y nos ayudan ¿Verdad? La música nacional Y a poder Dar información Y toda la cosa Para mí es un honor Un placer Siempre Para el Radio U Poder hablar Y ser parte De esa radio Tan chiva Y saludos a todos Que pasen Buena tarde Un fin de semana Nos vemos Sábado 17 de abril Club Peppers Este Mentados Vamos a tener Vamos a tener De invitado DJ Marcos Para matizar Excelente Cordialmente invitados Y bueno Cuídense mucho Y siempre Pensar en positivo Eso nos ayuda A aliviar Aliviar Un poco Las cosas Pura vida Joa Buenísima nota Hugo Que te vaya muy bien Las clases Igualmente Saludos Buena nota Saludos Exu 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 Oh cielo